En un comunicado de prensa de la opinión pública, la empresa Banti dio a conocer el porqué del cobro del servicio de gas domiciliario, indicando que entre el 24 de marzo y el 20 de abril de 2020 no se tomaron lecturas a los medidores, lo que produjo que el consumo mostrando en la factura anterior correspondiera al promedio de los últimos meses. Asimismo, indicó que es posible que se note un incremento en la factura por el cambio de hábitos de consumo durante el periodo de aislamiento obligatorio. En Banti decidimos no exponer a nuestros técnicos de lectura al virus ni a nuestros clientes y fue por esto que durante los primeros 28 días de aislamiento preventivo obligatorio no pudimos tomar la lectura a los hogares que hoy en día disfrutan de nuestro servicio. Esta no fue una opción para los establecimientos comerciales y para ellos sí tomamos la lectura con algunos de nuestros técnicos. ¿Qué pasó durante este periodo? Que la mayoría de los hogares tuvieron que cocinar más, bañarse más y hacer un uso mayor del servicio. Este mayor consumo de gas se va a ver reflejado en la factura de mayo, dado que ya retomamos la actividad de lectura y el consumo facturado es un consumo real. Indica el comunicado que a partir del 21 de abril, Banti retomó actividades de lectura cumpliendo con todos los protocolos de seguridad requeridos, razón por lo que la factura que está recibiendo actualmente corresponde al consumo real de su hogar. Reflejado en la lectura del medidor y es posible que se esté cobrando lo que no se cobró en la factura anterior, más lo consumido en el periodo vigente manifiesta el comunicado. Invitamos a todos los usuarios que tengan alguna inquietud sobre el consumo facturado a que verifiquen la lectura de su medidor con la lectura reflejada en su factura en la parte inferior izquierda, sección datos de medición. Si tienen alguna inquietud o por alguna razón esta lectura no es coincidente, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros canales de atención. Con el fin de evitar la propagación del COVID-19 y garantizando la seguridad y la salud de los clientes y colaboradores, los centros de atención estarán cerrados por el tiempo concretado por las autoridades nacionales y locales. Así que los reclamos los podrían hacer a través de las oficinas virtuales www.grupovanti.com indica el comunicado.